El emprendedor es emprendedor. El emprendedor creativo a veces puede ser una persona que viene en el sector creativo, que viene a la parte, digamos, de las ideas. Pero la creatividad es pensar diferente o ver cosas diferentes. Y la innovación es hacer las cosas diferentes. El creativo, la persona con el talento, tiene las ideas. El emprendedor las transforma en realidad, las implementa. Necesitamos ese matrimonio entre el creativo, entre la parte del talento y la parte de la ambición del emprendedor, de la necesidad de encontrar un mercado con estas ideas. En ese matrimonio, con frecuencia vamos a encontrar que la piedra colada de la relación es un conocimiento y una comprensión entre las dos partes de los derechos de los que el emprendedor está en el cuerpo. Si no hay una reglamentación que permita esa negociación y esa relación de manera armoniosa, es muy difícil que se tenga la confianza para que haya esa unión entre un investigador y un investigador. Con esa relación yo le puedo entregar la confianza de que hay algo que tiene un potencial grande de funcionar a un tercer elemento de este triángulo de innovación sostenible, el inversionista. Y sucede que el inversionista no es un agente pasivo que mucha gente quiere. El inversionista no dice, tengo un millón de dólares, yo voy a repartir 10 emprendimientos a ver cuál tengo. Bueno, tengo un millón de dólares, lo voy a repartir 10 emprendimientos que voy a acompañar y en el proceso de acompañarnos voy a exigir adoptar prácticas de mercado, prácticas de negocio y que me explique muy bien cuál es su modelo de negocio. Porque los inversionistas cuando llegan a poner su dinero, quieren saber, quieren aprender del negocio. No son pasivos. Existe a quienes que entregan el recurso a un administrador de inversión para que lo haga. Pero el inversionista, el verdaderamente involucrar en la transacción, se involucra en el proceso. Hace parte del proceso y este triángulo es el general de los mejores proyectos. Un ejemplo, Facebook, otro ejemplo, Google, otro ejemplo, Apple. Y podemos buscar grandes desarrollos recientes, últimos 20 o 30 años, siguen ese modelo que se inició y comenzó a gestarse en lo que se pasa como Silicon Valley. Este año, en el fondo de nuestro invento, estamos explicando en español, este ángelo y sensato cómo están funcionando las mejores alternativas de creatividad, innovación e inversión. La infraestructura. La infraestructura es crítica. Tiene infraestructura blanca. Va desde la formación, desde los conocimientos y partidos que se han visto a la otra vez más adelante. También tiene infraestructura dedicada. ¡Gracias!